hay buen tenis en la cancha 1 de teléfonos ¿eh? no hiciste un punto ¿no hiciste un punto todavía? bien ¿eh? así arrancamos partido categoría segunda de aquel lado Agustín Villegas de este lado Claudio Piñata ¿cómo va el partido? perdí el primero 6-3 sin hacer un punto y el segundo 1-1 sin hacer un punto muy bien le falta la ayuda de los árbitros y es como San Lorenzo así es Claudio Piñata señores jugando en segunda se está divertiendo un rato nomás linda velocidad le pone Agustín a los tiros larga 0-15 0-15 había pasado un poco de traste le hacía jugada también la pelota picó justo en el flex que le saque después se muere en la red 15 iguales otra vez larguísima larguísima Perry cercare agosto cuí R